a ver mis chiquitines nos quedamos oigan se pegaron las pantallas de prueba de ejecución ahí está miren yo se pegué las mías en la prueba de ejecución pantalla principal el snack bar ayer me pasé toda la tarde hasta la madrugada capturando ahí pantallitas miren 20 minutillos mis ingres captura, captura, captura copiar, pegar, copiar, pegar ya 20 minutillos me tarde ahí está ¿no? es una muestra nada más de cada una de las pantallas se ve lo que se había quedado ahí de tarea ahorita lo vamos a revisar mis chiquitines ya nada más ponemos el diagrama de clases que es lo único que falta en la sección del diseño vamos a colocar aquí el diagrama de clases UML que vamos a hacer con Visual Paradigm de esta pequeñita application de esta aplicación bueno sí entonces vamos a vamos a hacer el el Visual Paradigm el paradigma visual seleccione un workspace un espacio de trabajo ah ok no pero este es tópicos no aquí no lo quiero guardar voy a crear aquí mi carpeta donde están mis archivitos del Android aquí New Fold voy a poner aquí 5 diagramas de clases ahí voy a dejar mis mis diagramitas de clases con Visual Paradigm es una carpetilla ¿no? una carpetilla donde nos va a dejar ahí nuestros modelitos que hagamos aquí con el Visual Paradigm ¿quieres cambiar a español? no no hablo español vamos a ver vamos a ver ok ahí está página de inicio ok a ver mis chiquitines prepárense vayan preparándose con su Visual Paradigm bueno lo que vamos a ver un diagrama de clases ¿no mis hijas? un Class Diagram aquí diagrama de clases vamos a crear un diagrama nuevo un diagrama de clases nuevo con clic derecho sobre el nodito Class Diagram New Class Diagram y a este diagrama de clases le vamos a poner Jorge ¿no? Jorge al niño es el U1 bueno pues no sé si cuadros diálogo el nombre de la aplicación 1 cuadros diálogo app ¿está bien? ¿ahí para que quede con ese nombre? ahí sí lo lo identificamos mejor no, no era 1 era U2 ¿no Inges? U2 unidad 2 sí es U2 cuadros diálogo app ¿seman? bueno por principio de cuentas vamos a empezar representando lo que viene siendo la clase MainActivity la clase MainActivity que se extiende de AppCompatActivity AppCompatActivity en que está en Android Android AppCompat App ok vamos a representar esto ¿no mis hijas? vamos a presentar la clase MainActivity lo vamos a indicar que desciende o se extiende de AppCompatActivity y está asociada con el layout ActivityMain y el login layout estos dos archivos de xml vamos a representarlo aquí en el diagramita de clases miren vamos a agarrar primero un un class de aquí en la paleta de componentes un elemento class y el nombre es MainActivity MainActivity Activity Activity MainActivity ahí está ok y esta clase desciende de dijimos de AppCompatActivity ¿verdad? de AppCompatActivity que está en el paquete Android AppCompat App ok bueno este lo voy a lo voy a copiar voy a copiar este el paquete donde está el nombre Android AppCompat App AppCompatActivity vamos a poner un package mis inges un package un foldercito es un folder se llama package y en el nombre de este package le voy a dejar Android Android AppCompat App ahí es donde está en este paquetito es donde está la clase AppCompat Activity a ver agréguelo agregue un package el foldercito este un package con la leyenda Android .app .app y luego adentro coloque un class AppCompatActivity agréguelo chiquitines ahora hizo mucho ya está haciendo calorcito mis inges anoche si ya ya tuve que prescindir de mi pijama de Superman porque ya ya no hacía mucho ya no hacía frío mis inges y luego mi pijama de Superman es de lana no mis inges estaba estaba quemando en la madrugada no 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 la capa salió volando los mayones las botas no 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 si me compraron una buena pijama mis inges mi mamá me compró mi pijama buena para invierno pero ya ya se está parece que ya se está despidiendo el invierno si es ustedes de que pijama tienen mis chiquitines ustedes tienen pura pijama de los Avengers ustedes son de puro puro de 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 Dragon Ball para para acá ¿no? Star Wars con su traje de Adán Flores una de AMLO de cabecita de algodón cuando andaba con el PRD esta madre de los Minions si tienen tienen surtidos yo sabía que ustedes tenían su su pijamita y las las compañeritas de que de que tendrán que aquí nada más se olvidan los puros caballeros yo digo las las compañeritas han traído sus pijamas de navideña no de Dora la exploradora ¿no? Dora la exploradora de ¿de qué más? de Blancanieves yo digo qué cosas bueno vamos a seguir mis inges vamos a agregar la relación entre estas 12 clases que dice el Inge Durán ya tiene una del verde ¿cuál verde? del verde ecologista será el Inge Durán el verde ecologista de México ah que bien no no pura pura ambiente así como el ambiente que se arma en el bola puro medio ambiente bueno vamos a trazar una relación de generalización un generalization para establecer que MainActivity desciende de AppCompatActivity ¿no? agarramos una generalización y unimos las dos clases para indicar que AppCompatActivity es la clase padre de MainActivity muy bien muy bien ok correcto luego vamos a agregar mis chiquitines los dos la representación de estos dos archivos de layout ActivityMain y LoginLayout estos dos ActivityMain y LoginLayout son archivos XML bueno aquí no hay un símbolo así específico para ese tipo de de recursos lo vamos a agregar como una notita ¿no? mis chiquitines vamos a agarrar un note una nota y a uno le vamos a poner ¿cómo era? ActivityMain ¿verdad? si era ActivityMain se me olvida ActivityMain sí ActivityMain punto XML ActivityMain punto XML y otra nota que diga Login guión bajo layout punto XML sí vamos a poner esto a ver vamos a poner esto un poquito para acá no 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 control Z es que quiero poner quiero poner estos estos dos aquí uno aquí otro acá más o menos sí y le vamos a poner una línea una línea una línea pues nada más para unir estas de MainActivity con estos dos archivos XML de layout para indicar nada más la relación pero eso lo vamos a hacer con un este es un GenericConnector conector genérico es nada más una línea para trazar vamos a poner aquí en la leyenda despliega despliega y e incluso podemos ponerle qué opciones trae aquí cabecitas de flecha y tipos de vamos a ponerle con línea punteadilla ¿no? close y otro genérico conector para unir con login ahí me equivoqué bueno me puse des desoliega open specification despliega a ver a ver mis sigues traten de acomodar se vería bonito con la punta de flecha dirigida ¿no? ¿dónde está? a ver no si es aquí sí con la cabecita de flechita sale aquí con los en estos seleccionando el la línea y aquí en los extremos sale el iconito con las diferentes puntas de flecha ok 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 y luego en main activity mis inges habíamos dicho que ahí se estábamos usando tres clases Toes Snackbar y Alert Dialog ¿no? básicamente eran las tres clases en que se basaba este este pequeño ejemplo entonces vamos a representar pues esas tres clases Toes Snackbar y Alert Dialog se supone que Alert Dialog Alert Dialog es una clase definida en Android App Compact App donde están igual App Compact Activity el Toes está en Android Widget y el Snackbar está en com Google Android Material Snackbar ok caray está muy grande bueno el App Compact aquí está dentro de este mismo folder así es que este nada más lo vamos a agrandar un poquito o no tanto y agregamos una clase ahí adentro ¿no? Class que sería la de Alert Dialog así vamos a trazar una línea de asociación entre el Main Activity y Alert Dialog entre estas dos una asociación esta merengue si es una asociación para indicar que hay una comunicación entre estas dos clases ¿no? algo algo se dicen algo se comunican ¿no? ok y algo similar va a ser con Toast Toast que dijimos que está en Android Widget ahí está definida definida la clase de Toast bueno voy a copiarlo ¿no? Android Widget entonces ponemos un foldercito aquí le ponemos que es Android Widget y ahí metemos la clase Toast y trazamos una asociación de Main Activity hacia Toast y parecido con Snackbar Snackbar es con Google Android Material Snackbar está muy grande este Package y ponemos aquí Snackbar y una asociación ok ok más o menos así debe quedar no muy chiquitines mira que dice bueno de este diagramita de clases mis chiquitines pues todas estas clases que están en los foldercitos en los Package pues son clases que forman parte de la plataforma de Android la única clase que nosotros trabajamos fue Main Activity ¿no? entonces para que nada más para distinguirla de las demás clases la vamos a pintar de un color diferente Main Activity dando clic derecho y bueno aquí en esta versión viene así en este menú Styles and Format Styles and Format Formats Formatos estilos y formateo y aquí puede uno establecer el color del fondo de esa de la cajita de de la clase voy a poner un un orange dice que es naranja pero se ve amarillo para que se vea distinto ¿no? desde aquí también se puede cambiar miren desde aquí desde la paletilla esta de propiedades está más rápido para hacer la distinción ¿no? que es una clase del desarrollador todas las demás son clases ya de la de la API o que ya están hechas y estos layouts vamos a ponerle otro colorcito también no sé a ver un gris bueno ahí le ponen otro colorcillo ¿no? mis hijos nada más para distinguirlos sepip pues yo creo que con eso mis hijos yo creo que con eso vamos a guardar esto salvar proyecto ¿cómo? voy a poner Android 2022 diagramas de clases y lo voy a poner al niño salvar al espacio de trabajo pues sí y tan tan ok entonces a ver mis hijos aquí tienes termínenlo y guárdenlo y lo que vamos a hacer es exportar este diagrama a un archivo de imagen a un archivo JP y ya lo pegamos aquí en el documento ya para que quede listo a ver mis chiquitines les doy les doy les doy otro lo que queda de aquí a las 10.40 otro medio minuto mis hijos a ver para que se para que se pongan aquí al al corriente con el diagramita y lo exportamos como archivo de imagen ok bueno pues aquí en el visual paradigma es clic derecho en cualquier parte en blanco del diagrama en este menú contextual hasta el final viene la opción export export y ahí viene la opción exportar como imagen exporta cimage donde lo va a guardar aquí perfecto va a ser un archivo JP muy bien calidad del 75 también no hay problema y nada más aquí en el preview mod si es que tienen esta misma versión aquí donde está el preview mod yo le cambio a real size tamaño real porque en el stretch lo que hace es como que lo lo ajusta a veces lo reduce y luego ya no se ven las letritas muy claro entonces le pongo en real size tamaño real y ya exportar en que nos faltó el acerca de punto xml el acerca de no no hay acerca de xml mige o si a ver ya me me sacó la duda no mige no hay acerca de xml en la cerca de era una una alert dialogue o usted lo hizo con un xml a lo mejor lo hizo con un xml puede ser ah si yo lo hice con un xml exacto openfolders a ver por aquí está el diagramita aquí está no es este u2 cuadros dialogo punto jp ahí está ¿no? este es el archivito que hay que copiar y hay que pegarlo aquí en el control v uno se quiso pegar bueno lo iba a insertar pero ¿dónde estás? que la ruta está muy grande es insertar imagen ahí está ya nada más lo voy a poner centradito bonito ahí está y ahora aquí le vamos a poner nada más como subtítulo diagrama de clases ok ah chis pero falta no falta el de la interfaz de usuario falta el diseño de la interfaz de usuario bueno vamos a hacer algo rápido sí saben que aquí falta no aquí no es diagrama es este aquí va a ser la sección de diseño de interfaz de usuario usuario ok el visual para MS ya ya lo desocupamos ya lo cerramos y ya nada más falta el de este misinges nos queda muy poco tiempo vamos a hacerlo rápido esto lo vamos a hacer en visual en el balsamic misinges en balsamic mockups ¿se acuerdan? entonces hay que ir abriendo el balsamic se supone que ya lo tenemos instalado el balsamic mockups a ver que tengo por aquí este es un archivo viejito ahí está se van abriendo el balsamic mockups en singes vamos a hacer rápido vamos a hacer muy sencillo vamos a dibujar ahí el croquis ¿no? del telefonito y con la pantalla principal con los 11 botones que tenía la aplicación y tantán ¿no? y a ese lo capturamos esa imagen y la pegamos ahí en el documento aquí en el aquí en esta parte misinges están los mockups los nombres de los mockups new mockup one o nueva maqueta uno le vamos a dar un rename ¿no? le vamos a dar un rename y le vamos a poner el nombre de la aplicación que es U2 cuadros diálogo app así que es el nombre de este de esta maquetita y nos vamos a traer nos vamos a traer un el esquemita de un teléfono creo que está aquí en los containers aquí en la categoría de los containers aquí viene no un chi-phone no inges un smartphone este smartphone se trae un smartphone este smartphone está un poquito grandote yo creo que un poquito más chirris así se trae un smartphone y luego vamos a poner la leyenda aquí cuadros de diálogo eso viene en la categoría text aquí en text viene label botón text label aquí vamos a agarrarnos un label que va a decir cuadros de diálogo así representando la misma el mismo diseño de la de la pantalla que hicimos un tamaño 16 algo así negrita y luego los botones aquí viene el componente o en la categoría buttons y ahí vienen los botones eran 11 todos de duración corta tantan así se puede copiar y pegar si se puede todos de duración larga control c control v snack bar control c control v diálogo diálogo básico no recuerda cuadro de diálogo básico creo que decía así y luego era el diálogo básico con botón ok y luego con botón ok y cancel bueno ese ya no ocupo me quedo así quedo ahí está ok es que ya no lo muestra donde había por aquí una opción para mostrar autosice no es autosice creo que era este entonces autosice bueno quedó más grande pero hay que ajustar los demás rápidamente ok ok luego el cuadro de diálogo era este diálogo con opciones no diálogo con era con botones de radio y luego era diálogo con casillas de verificación no me falta me falta me falta uno me falta un botón aquí me falta el de lista básica algo así decía diálogo con lista de opciones básicas algo así decía bueno así diálogo con botones de radio botones de publicación el de layout incrustado diálogo con layout incrustado y el último era la cercana acerca de ahí está bueno casi puedo bajar todo un poquito más para que no esté tan arriba ahí está a ver mis chiquitines hay que hacerlo a velocidad liebre velocidad tíos güey mis inges blablabla 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 si era lo que faltaba mi chiquitines eh podríamos agregarle ahí otros eh detalles a este diseño pero así con esto ahorita por lo pronto ¿no? nada más lo guardan guardan su proyectillo ahí en la carpeta donde vayan a guardar sus sus diseños en ver dónde la guardo yo para que no se me olvide y no se pierdan algún día se me las necesitaré nuevamente la voy a guardar aquí una carpetilla diseños de interfaz de usuario es android android 2022 diseños en balsamic si mis inges si camina si avanza la carreta vamos bien vamos mal se quedaron atrasados todavía no empezaron no ha abierto ni siquiera el android studio no sin que todo bien si soy dice y señor Michael que ya eso ya ya lo hizo hablar no si nada más le hace falta unas unas cacheteritas nada más que no decimos aquí en ver si a la compu o al o al que la usa bueno en este mis inges ya nada más hay que exportar esta imagen creo que eso se hace aquí en project export current current así con estilacho current macup to png maqueta actual a un png este misiles la maqueta actual es esta y la vamos a exportar pues así u dos cuadros de algo png o así guardar y ya nada más insertamos la imagen aquí en el documento igualito como en la anterior y ya nada más aquí es y aquí está ya lo centramos centradito bonito y bueno se se brincó de página voy a tener que hacer más chirris para que quepa ahí te quedó más o menos bien buen tamaño ahí está listo mis hijos guardar ok háganlo mis chiquitines bueno ya los pasos finales mis hijos los pasos finales porque ya tengo abierto el vínculo para que lo suba mis hijos que les cuento ya está aquí en el en la página del moodle ya está ahí el acceso para el vínculo para subir este cuadro de diálogo básicos este archivito mis hijos este word lo vamos a guardar como un pdf así es la forma en que lo van a entregar mis hijos como pdf no lo vayan a guardar como word mis hijos como pdf con ese nombre sote android u2 psalm 1 cuadros diálogo básico guardar si pip ahí está como pdf que chulada ahí está 12 páginas entonces lo guardan como pdf mis inges y práctica de ejemplo aquí está aquí está el pdf va y en este y vamos a crear mis inges lo que van a subir es un archivo rar bueno vayan generando su pdf mi soñado rápidamente ya nada más para darles el último la última instrucción porque hay que subir ahí en el vínculo hay que subirlo en archivo rar vamos a incluir este pdf y vamos a incluir la carpeta de código del proyectito pero ahí les va mis hijos fíjense bien look at the pictures and fill in the blanks cuatro minutos rápidamente se copian el nombre el nombre de este archivo android u2 psalm 1 cuadros diálogo básicos porque va a ser el mismo nombre del archivo rar que vamos a crear entonces se lo copian y creamos aquí un archivito un winrar o un zip cualquiera de los dos winzip o winrar y le ponen ese nombre ¿está? así y luego lo abren y ahí aquí adentro van a tener el pdf el pdf en este winrar y vamos a incluir la carpeta del del proyecto nada más que aquí tengo abierto el android studio lo voy a cerrar para que no no haya pirinola pongan el balsamic ya también ya lo cierro hay que irnos mis inges a la carpeta de donde hayan puesto su su carpeta del proyectito del u2 cuadros diálogo app esta esa mis inges es la que vamos a incluir en el en el en el en el en el en el pero hay que eliminarle una carpeta una subcarpeta que se llama eh aquí en app dentro de un dos cuadros diálogo app inges viene una carpeta que se llama app build intermediates esta se elimina mis inges pasa que esta carpeta bueno aquí mide 19 megas pero en otros proyectos va va creciendo es una carpeta que se ocupa bastante entonces miren toda esta carpetita del proyecto son 25 megas de los cuales 19 son de la carpeta intermediates intermediates entonces y esa se puede se reconstruye cuando cuando yo abra el proyecto se vuelve a regenerar entonces esta la eliminamos la carpeta app build app build intermediates ahora si ya la carpetita de todo el proyecto son seis meguitas y esta la jalan al rar y eso es lo que lleva la entrega mis inges la carpeta de código y su pdf su documentito y ya es el que van a subir al al mutli cipi ok muy bien muy bien mis chiquitines que bárbaros ustedes son puntualísimos como los ingleses ya van a ser las once un minuto para las once y pues bueno ya está el vínculo mis inges está el vínculo para que lo suban pues el día de hoy mis inges porque ya está ya está terminado tienen hasta la medianoche de hoy mis chiquitines nomás para subir el rar ya de esta de esta practiquilla ahí está hasta las 23.59 de la noche de hoy ¿se ve? dudas mis chiquitines alguna duda alguna pregunta va a ser lista mis inges pongan su presente y nos estamos viendo mañana mis inges tengan buen día inges hasta mañana hasta mañana hasta mañana mis inges que lo den in Gracias por ver el video.